Mujer en Querétaro es buscada por la justicia tras ser acusada del asesinato de tres personas. Ella decidió matar a la esposa y los dos hijos de su ex amante, ya que éste había terminado la relación extramarital. Para llevar a cabo el crimen, la mujer había contratado los servicios de dos hombres y juntos llevaron a cabo el triple homicidio.